¿Qué estamos diciendo es que la relación entre Colombia y la República Popular China es muy importante porque obviamente es un mercado muy importante. Nosotros tenemos la necesidad de conquistar más mercados, pero también tenemos la necesidad de inversiones. Tenemos necesidad en educación, en salud y necesitamos muchos recursos. Necesitamos que todos los aliados nos puedan apoyar, como países como la República Popular China, que también tiene una enorme capacidad de movilización de recursos para inversión en sectores que necesitan nuestros países y que necesita América Latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!